hola bienvenidas y bienvenidos a mi canal hoy les traigo un vídeo que estoy un poquito sorprendida que no sé si será verdad pero pues siempre me ponen los vídeos testimonios de cosas que les han pasado con los productos que yo les he recomendado de cosas que han utilizado me comentan cuando les funcionan las cosas cuando no les funcionan que les gusta no les gusta pero esta ocasión se me hace un poquito increíble no sé qué palabra dar este de ese testimonio que me puso una persona de la crema rejuvenez de pons esta es una crema es especialmente para las líneas de expresión para las arrugas ayuda para que tu piel esté más firme y joven aquí lo dice contiene colágeno y dice crema contra arrugas esta crema lo que promete es ayudarte a esas líneas de expresión ayudarte a tener tu piel más firme este ayudarte a que se vea una piel más joven pero nunca promete ni dice nada de lo que me contaron me estuvieron poniendo en uno de los comentarios me dijeron que esta crema les estaba ayudando al vitíligo no sé si ustedes saben que es el vitíligo el vitíligo es cuando las personas es una enfermedad pero aparte es cuando se les empieza a hacer como manchas en la piel en las manos en la cara en el cuello en cualquier lugar del cuerpo se empiezan a hacer como unas manchas blancas que se empieza a hacer como rueditas manchas diferentes no sé si ustedes saben qué es sino por aquí les voy a dejar una foto del vitíligo para que sepan de qué les estoy hablando me puso una persona me dejó su testimonio en un vídeo de esta crema donde yo platico sobre ella me dijo que es una crema buenísima que la recomienda que ella tiene vitíligo y que le está oscureciendo su piel que en las partes que tiene la mancha así blanca que se le está pigmentando que se le está haciendo más oscurita se le está quitando el color blanco blanco porque queda la mancha esté como blanca blanca completamente blanca y con esta crema le ayuda a que se le esté pigmentando le esté agarrando otra tonalidad se le quite lo blanco se le está haciendo más oscurito el color y está muy contenta porque ella la empezó a utilizar para las arruguitas para las líneas de expresión y resulta que lo que le pasó fue eso que le empezó a pigmentar su piel tan clara y le está dando color y está muy feliz porque dice que no lo puede creer que esta crema a lo mejor tiene alguna sustancia que es muy buena que le está ayudando a su piel para agarrar otra vez tonalidad y me puso que les recomendara esta crema para las personas que tienen ese problema la utilicen para que vean los resultados yo no les puedo decir si es verdad porque pues gracias a dios no tengo yo ese problema esa enfermedad nadie de mi familia que yo conozca para poder decir que la prueben para ver si si funciona pues no sabría decirles yo solamente les quiero compartir este testimonio que me pusieron entonces si tú conoces a una persona o tú misma o tú mismo tienes ese problema utilízala todos los días por la mañana y por la noche ojalá que si te sirva que si de resultados como me platicó esta personita que te ayude bastante porque ella me dijo que ayuda mucho entonces yo creo en su palabra y por eso se las recomiendo utilízala después me platican en los comentarios si les funcionó o no les funcionó nada más que se me olvidó preguntarle se me pasó preguntarle al cuánto tiempo empezó a notar que se pigmentaba su piel tan blanca y empezaba a agarrar tono un poquito más oscurito más color natural no le puse o sea no le pregunté más bien porque me puso en un comentario y se lo contesté pero no le puse cuánto tiempo empezó a notar eso a lo mejor es rápido a lo mejor es tardado pero yo pienso que no se tardará tanto tiempo en ver los resultados quién sabe déjame que en los comentarios si tú tienes ese problema empieza a utilizarla y luego luego regresas a este mismo vídeo y me platicas si si te funcionó o no te funcionó le recuerdo que cada piel es diferente cada cuerpo es diferente cada persona reacciona diferente a lo mejor tú tienes este problema del vitíligo pero lo tienes por un motivo y otra persona lo tiene por otro motivo entonces tu piel reacciona diferente a ciertas sustancias y la piel de otras personas también reacciona diferente a lo mejor a ti no te puede servir a lo mejor si te sirve quién sabe yo te la recomiendo para que si quieres utilizarla la pruebes no te pasa nada comprobarla utilizarla de todas maneras te va a dejar una piel bonita una piel lisita humectada a mí esta crema me gusta mucho porque deja una sensación de suavidad una sensación muy a gusto en la piel me gusta mucho pero ya descubrí otro beneficio que es mucho mejor que lo que promete aquí pues gracias por estar aquí por acompañarme suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y déjame en los comentarios qué opinas sobre esto nos vemos hasta la próxima